Cuando Jenny todavía estaba por aquí, ¿salían noticias falsas de ella? Oh, sí. Todos los días. Todo el tiempo. ¿Y eso no los hizo creer cuando de verdad se fue que era una noticia falsa cuando salió? No los hizo creer quién. O sea, ¿ustedes no pensaron que era una noticia falsa? Sí. Bueno, muchas se creían porque le gustaba mucho a Jenny salir a los bares. Una vez se enojó con un mariachi porque iba a cantar en un lugar importante y les dijo que ensayaran. Y no ensayaron, no quisieron ensayar. Es lo mismo de los músicos. Les mandas toda tu música para que ensayen, para quedar bien y nunca ensayan. Y ya cuando llegan allá dicen, no, pues ni la sabemos. Entonces, ella en lugar de eso se iba al mercadito y ella cantaba gratis. Ahí en la oficina tengo una foto donde está cantando con el mariachi de ahí del mercadito. ¿Y era famosa? ¿Eh? ¿Ya famosa? ¿Ya famosa? O sea que ella subió con norteño y subió con banda. Pero quería mariachi. Quería mariachi. Entonces se le ocurrió cantar con mariachi, hacer unos números con mariachi entre banda y norteño. Pero los mariachi nunca ensayaron. Y por eso ella ya era famosa, ya estaba en el, ¿cómo se llama el anfiteatro? ¿El anfiteatro, verdad? ¿En el, de los estudios universales? De los estudios universales. Oh, Gibson. En el, ya estaba en el Gibson. Y no podía poner de mariachi porque los mariachi no ensayaban. Ajá. Y entonces ella se iba, se iba y cantaba ahí. Le cobraban a diez dólares la canción y cantaba quince canciones. Y la gente bien contenta. Pues sí. Ya, ya era bien famosa. Bueno. Hasta le hubieran pagado más bien, ¿no? Pues sí. No, pues la gente pisté y pisté allí en los restaurantes haciendo su agosto. No, pero, pero el, 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 el restaurante, el restaurante su agosto viendo, vendiendo cerveza y comida. Exacto. Exacto. Pero el mariachi va, se llama kiriar. Van a kiriar, van y cuando hay mucha gente, van los mariachis, se ofrecen, cantan y luego, o hay artistas que quieren ser cantantes a fuerza. Y va y a veces que agarra el mariachi por dos horas ahí. Sí. Y están a cante y cante y cante y cante el mismo y ya no le da chance a otro. Ajá. Y el chiste es de que vaya uno y cante uno y canta uno feo, canta otro bonito, canta otro regular y así, en vez de todo. Por eso estaba bueno el mercadito. ¿Ya no hacen eso? Sí. Ya no lo quieren abrir porque se murió don Pedro Rosado, que era el dueño. Era Rosado. Y tenía tres mujeres. Era Rosado. Entonces, el, 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 todo el mercadito lo heredaron los tres hijos. mayores de cada mujer. Entonces, porque eran hijos de don Pedro. Cuando vino la pandemia y luego que ya quisieron reabrir, antes de reabrir ya hasta la lujeridad estaba más delicado. Ya querían que hubiera, hicieron muchos cambios y, y ninguno quiere invertir para echar a andar el tercer piso. Está cerrado el tercer piso. Oh, sí. ¿Y era donde estaban los restaurantes? Sí, los restaurantes, sí. Se vienen abajo todos. Donde estaba el gallo y la, el gallo, la perla y el gallo. La perla y el gallo. Eran dos, dos, dos restaurantes muy grandes, muy bonitos. Yo solo conozco los que están así abajito, que están viéndose uno al otro. Pero es el segundo piso, ¿no? Es el tercer piso. Ese es el tercero, ok. Ya, ya fuiste ahí entonces, ¿verdad? Ya fui. Pero fuiste antes de la pandemia. Sí, hace mucho. Sí. Sí. Pero abajo que tienen carnicería todavía y todas las tiendas. Sí, abajo está todo. Pero, pero por no invertir, como son tres diferentes y piensan diferente, ninguno quiere invertir. Ah. Pero están perdiendo un dinero ahí. Pues sacan mucho dinero ahí, porque la gente iba a oír el mariacho y todo. Y los puestos los rentan bien caros y son muchos puestos que tienen cerrados. Wow. Se los voy a echar a andar. ¿Verdad? Les voy a agarrar a los tres hermanos y sus cachetadas. Sí, pues pongan de acuerdo para que trabajen en el tercer piso los tres y los tres ganan. Y el restaurante, el restaurante donde cantaban los artistas, mucho dinero ganaba. A veces que ibas de gusto y te tomabas tres o cuatro cervezas, oías mariachi y te salías ya bien a gusto. Ya, ya con tres, cuatro cervezas ya le echaban el ojo a una vieja y se la llevaban. Yo ni el ojo le echaba a las viejas porque me sacaban de cantarito. ¿Cómo que de cantarito? Pues bien borracho. ¿Oh, sí? Y no me quería ir porque quería estar oyendo mariachi. ¿Qué tomaba ahí, don Pedro, pura cerveza? Pura cerveza. ¿De las chiquitas? Ahí no vende licor. Pura cerveza. Mexicanas también había, ¿no? Oh, claro. Modelo. Corona. Negras modelo. ¿Y no se caían las escaleras? Pacíficos, chiquitos. ¿Eh? ¿No se caía de las escaleras? No, porque me bajaban hasta abajo los policías. ¿Te lo imaginas? ¿Verdad cayéndose así desde entonces? En 1974. ¿De ese entonces? Fíjate desde entonces. Dice que Tania tiene una pregunta. Dice que si don Pedro fue el mejor amigo de él, el que tenía tres mujeres o tres familias. ¿Qué dijo ahorita? Tres mujeres. Sí, era mía. Tres esposas. A ver, ¿de quién estaba hablando? Del mercadito. Del dueño del mercadito. Oh, sí, era amigo mío. Usted se lo pegó a él entonces. ¿Eh? Usted le pegó lo mujeriego a él. Sí, pues sí. No, 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 no. Él ya tenía esos tres hijos. El este... Fíjate ahí en el mercadito había como unas 50 personas que cantaban bien bonito. Sí, ahí se hacían artistas. Entonces yo les decía, yo ni sabía cantar. Yo les decía, mira, cuando yo, había veces que íbamos a ensayar y en aquellos años cobraban tres dólares por la canción. Y ya dentro de poco iban a empezar a cobrar 20 dólares. ¿Sí? Sí. ¿Por cada canción? Sí. Entonces mira a Eduardo. Wow. No voy a cantar entonces. Íbamos, íbamos poniendo el mariachi y decían un programa para oír a los nuevos talentos. Y luego íbamos y nos apuntábamos todos. Estábamos sentaditos ahí. Y luego pasaba el número uno, zaz, fulano de tal, y ya pasaba. Y una regazón. Fulano de tal, zaz, y ya pues uno lo regaba, y otros desafinaban, otros gritaban. Y luego cuando decían Pedro Rivera, me sentaba siempre atrás porque me daba vergüenza. Y luego cuando iba caminando así entre los cantantes, decían, shhh. ¿De qué no querían? Vas a ver qué regazón va a ser. ¿Qué regazón va a ser ahorita? Y va a cantar el perro negro de seguro. O Caminos de Guanajuato. Ahí no le tocaban como una campana o algo como para que... No, porque por eso pagabas tres dólares para cantar tu canción. De la gente, pobre de la gente, te tenías que aguantar ahí, ¿verdad? Sí. ¿Era como los aficionados ahí? Bueno, los que lo tomaban del buen lado, se quedaban para oír a buenos y a malos. Y ya ves cómo se ríe uno a veces cuando uno se desafina feo. Y eso no le servía a usted como para ir a ver artistas y agarrar a alguien que cantara bien o... No, pues es que no teníamos dinero para ir a los teatros. Bueno, sí teníamos porque... Pero todavía no cantaba. Ah, no, pero ya después sí. A Rosamela la llevé cuando Lopillo estaba... ¿Cuántos años tenía Lopillo? No sé. Estaba ahí bien chiquillo. ¿No te acuerdas que lo resalté con Vicente? Ah, cuando estaba en Million Dólar, sí. Sí. ¿En Million Dólar? Sí. ¿Ya? Estaba José Alfredo, estaba él, estaba Gerardo Reyes. No, no, llegó... En la vez que fuimos fue Juan Gabriel. Ah, Juan, estaba bien jovencito Juan Gabriel. Con un chalequito ahí. Ya. Sí, entonces... Entonces, sí, sí. O sea, a usted le tocó ver a Juan Gabriel de joven. Oh, claro. Sí. Y lo vimos empezando. ¿A poco? Empezando. Daba muy... Con una camisa cuadradita, ¿te acuerdas? Y un chalequito, sí. Se miraba bien apretadito. Y luego lo vi... Yo, a mí me tocó la dicha de verlo el último día que cantó. ¿Ah, sí? Sí. Sí, este... Ese día y el día siguiente ya amaneció muerto. Pero yo lo vi ahí en el... ¿Dónde era? Forum. En el foro. En el foro, ya. Dice Lupita Flaquita que si don Pedro algún día pagó por amor. ¡Ah! ¿Que si pagó por amor? ¿Sí? ¿Por qué creo que las viejas andan gratis? No, pero a las cariñosas, de esas que es así... ¿También? Sí. Express de... Drive-thru. Esas que andan ahí en la Pacíficos. Ah, como drive-thru. Mientes. También en la Pacíficos, ahí las agarran por cinco dólares. ¿A dónde? Los viejos son las que las agarran. No. ¿En qué parte de la Pacíficos yo nunca he visto ahí? La Pacíficos. La Pacíficos Highway. Ahí, ahí, cerquita de Long Beach Boulevard. ¿Ves? ¿A poco? Sí. Ahí caminas a pie y luego te ven pasar y luego te hacen así. ¿Cinco dólares? No, que si quieres una rascadita. Una rascadita. Te dice, ¿cuánto quieres? ¿Cinco dólares? No, que si quieres una rascadita. No, que si quieres una rascadita. S trendy-transplaya.